Después de conseguir su décimo tercer título de liga en la era profesional, América conquistó la Copa MX y el campeón de campeones, por lo que se pensaba que podíamos estar ante el nacimiento de una nueva dinastía, sobre todo después de llegar a la gran final de la apertura 2019. No obstante, y luego de tener la ventaja en el estadio azteca frente a Rayados, las Águilas perdieron la ventaja tras un error de Jorge Sánchez y en penales terminaron por perder el partido. A partir de allí llegó una cadena de eliminaciones dolorosas 20 ante Chivas, que junto a la derrota en semifinales de CONCACAF ante LFC, provocó la salida de Miguel Herrera. Santiago Solari fue el elegido para comandar el barco americanista y hacerlo renacer. Pero una eliminación ante Pachuca, luego de ser sublíderes, y una aún más dolorosa ante Pumas en un torneo donde fueron líderes, fracturó la relación que acabó muy mal tras el pésimo arranque en el clausura 2022. Fernando Ortiz llegó entonces como interino, pero alcanzando las semifinales en ese mismo torneo que parecía perdido, se ganó su lugar definitivamente en el banquillo de las Águilas. Seis meses más tarde, América rompió récord de victorias consecutivas en liga, ilusionando una vez más a su afición que vio cortado el sueño cayendo frente a Toluca en una dramática semifinal. El proceso de Ortiz parecía ir en el camino correcto y lo demostraba con otra gran fase regular donde quedaron en segunda posición y se perfilaban como máximos favoritos al título, hasta que llegaron las chivas y le asestaron la estocada final a la América del Tano con una de las noches más dolorosas para el americanismo. La renuncia de Ortiz tomó por sorpresa la directiva azul crema y entonces tuvieron que emprender la búsqueda de un nuevo director técnico donde se barajearon muchas opciones importantes. Al final, más de 20 días después de la eliminación y a solo unos días de debutar en el torneo, llegó la noticia. André Yardine, hasta entonces técnico del San Luis y el hombre que guió a Brasil a su segunda medalla de oro consecutiva en los Juegos Olímpicos, fue el elegido para encabezar el barco azul crema que volvía a ilusionar a su afición con bombazos que cimbraron la liga. El primero en llegar fue Kevin Álvarez, mundialista mexicano y uno de los laterales de mayor proyección en el fútbol azteca, se convertía en refuerzo americanista unos días antes de que el equipo abriera la apertura 2023 enfrentando a Juárez en el Azteca. Las águilas se midieron a los bravos con muchas bajas, pues a las salidas de Pedro Aquino, Roger Martínez y Federico Viñas se sumaban las del suspendido Álvaro Fidalgo, el lesionado Jonathan Rodríguez y de los seleccionados nacionales Luis Ángel Malagón, Henry Martín, Israel Reyes y Alejandro Sendejas. El viernes 30 de junio llegó el debut de Yardine, que parece iniciar con el pie derecho, pues apenas a los 15 minutos Leo Suárez abrió el marcador con un estupendo gol. No obstante, América no pudo ampliar su ventaja y los errores en ofensiva terminaron combinándose con los defensivos, para que al minuto 86 Aitor García marcara el empate que olía a tragedia. Misma que se consumó en el 95, cuando un disparo de Zapata le propinaba una dura derrota a los americanistas, que todavía seguían lastimados por el golpe de la semifinal anterior. Cuatro días después, el segundo bombazo del conjunto americanista estalló, pues Julián Quiñones fue anunciado como nuevo futbolista de la América, recordando aquellas épocas donde las águilas contrataban a lo mejor disponible en el plano local. Unos días más tarde, América debía enfrentar su duelo de la fecha 2 en Querétaro, aunque tuvo que posponerse debido al mal estado de la cancha. Entonces, la jornada 3 se mostraba como la fecha marcada para el debut de la nueva figura americanista. Ante Puebla, ambos refuerzos estelares se estrenaron de la mejor forma, participando en el primer gol que anotó el lateral mexicano y con el camiseta 33 cerrando la cuenta prácticamente en el minuto 90. El segundo tanto fue marcado por Leo Suárez, y de esa forma, con sus primeros tres puntos del torneo, América se preparaba para disputar la Leagues Cup, un torneo donde, se supone, estaba obligado a conseguir el campeonato. Las águilas debutaron con todo, metiéndole un repasón al St. Louis City, aprovechando la primera aparición de la dupla Henry Quiñones y ganando cuatro goles por cero. Con el boleto a 16 avos en la bolsa, Jardine guardó a sus titulares y se comió un 4 por 1 del Columbus Crew, a la postre campeón de la MLS. En la ronda de 32, América se midió al Chicago Fire, eliminándolo por la mínima, pero perdiendo a su capitán por una lesión previa en la pantorrilla, algo que sin duda les costó en el siguiente duelo, donde Nashville les hizo sufrir y logró empatarles en el último suspiro del partido. Ya en la tanda parecía que el América lograba el pase con una buena atajada de Malagón, hasta que varios minutos después, la sonrisa se borró del rostro de los americanistas, pues el silbante repitió el cobro, donde Maher ahora sí no falló. Jonathan Santos voló el siguiente cobro y Lovitz acabó entonces con la esperanza y América se quedó en octavos. Entonces las águilas y todos los equipos ya eliminados debieron esperar más de 10 días para reanudar actividades en la Liga MX, haciéndolo en el Estadio Azteca frente al Atlas en un encuentro que debió disputarse en el Jalisco, pero ante el mal estado de la cancha decidió trasladarse a la capital. Atlas inició ganando con gol de Jordi Caicedo, aunque Brian Rodríguez igualó antes del descanso, y aunque el equipo azul crema quiso, no pudo volver a marcar y todo se quedó en igualada. Tres días más tarde, América recibía su cuarto partido de la temporada en casa, esta vez ante Necaxa, donde otra vez las águilas mostraban su fragilidad defensiva, recibían un tanto tempranero. Sin embargo, los americanistas tenían un ataque muy poderoso, y en 7 minutos le dieron la vuelta por conducto de Diego Valdés y Brian Rodríguez. Aunque 10 minutos después, otro fallo de la defensa provocó que Batista marcara su doblete. Quiñones apareció a la hora de partido para darle al América un sufrido triunfo, pero que no despejaba las dudas al haber sufrido con el equipo más débil de la competencia. Para la fecha 6, los de Cuapa otra vez jugaron en casa por el calendario y las modificaciones sufridas en el mismo, y aunque se esperaba que pudieran aprovechar, el empate ante León dejaba muchas más dudas que certezas, y ya de cara a la parte más difícil del campeonato. Yo pido un voto de confianza a la gente, es tener un poquito de paciencia. Siempre que se cambie el director técnico, muchas cosas cambian, pero hay que tener buena voluntad para mirar las cosas buenas que estamos haciendo. Pero sinceramente son ajustes que con los tiempos vamos a encontrar, no tengo duda. La jornada 7 era administrativamente la primera visita del torneo para las Águilas, pero también se jugaría en el Azteca, pues era momento del clásico joven ante Cruz Azul. En solo 4 minutos, América mostró su tremendo poderío ofensivo, y tras cazar un rebote, Quiñones volvía a marcar para el conjunto amarillo y le daba la ventaja al cuadro americanista. Pero los de Giardine no dieron su mejor exhibición en este duelo, y la máquina los echó para atrás con varias opciones de gol que no fructificaban, hasta que al 24, Rotondi marcó con un estupendo zurdazo e igualaba las acciones. A pesar de todo eso, la propia máquina se puso el pie, y al minuto 35, Charlie Rodríguez se fue expulsado por un codazo sobre Richard Sánchez, y entonces las Águilas se dedicaron a destruir al rival. En el añadido de 8 minutos, el propio paraguayo y Brian Rodríguez volvieron a marcar y decretaron un 3-1 ya muy difícil de levantar para la máquina cementera. Sin embargo, los 13 veces campeones no dieron un buen segundo tiempo, y aunque les costó sacar el resultado tras el gol de Uriel Antuna, al final lograron el resultado, y sin saberlo, entraron en un punto de inflexión que les haría crecer hasta donde ellos mismos no lo imaginaban. La fragilidad defensiva y las ausencias en la zona baja obligaron a las Águilas a buscar un último refuerzo en defensa. El elegido fue Igor Lichnovsky, jugador que ya no contaba con los Tigres y que llegaba a Coapa como préstamo solo por unos meses y con el sueldo pagado por los de la UANL. El debut del chileno se daría junto al joven de fuerzas básicas Ramón Juárez en un duelo que significaría una dura prueba para el América que enfrentaba al rebaño sagrado en una nueva edición del Clásico de Clásicos en pleno Día de la Independencia. El partido fue enteramente americanista, pues ante el apoyo de su afición, las Águilas volaron sobre un desdibujado equipo rojiblanco que no pudo contener los embates. Brian Rodríguez abrió el marcador al minuto 21 y 15 minutos más tarde el turno fue para Diego Valdés, quien con un estupendo disparo al segundo poste puso el balón en las redes. Para el complemento, el camiseta número 10 aumentó su cuenta personal con otro disparo a segundo palo y tras una bella jugada del debutante Lichnovsky. La cuenta la cerró Alejandro Sendejas, quien solo tuvo que empujar el balón para marcar el cuarto gol y cerrar una goleada de proporciones épicas que ponía al América una vez más como serio candidato al título. Cuatro días más tarde, los de Yardine jugaron su primer partido como visitante en el torneo al reponer aquel duelo pendiente de la fecha 2 ante Querétaro y donde los americanistas arrancaron perdiendo con tanto de José Zúñiga. Pero para la segunda mitad, los chilenos aparecieron para poner las cosas en claro. Valdés volvió a marcar e Igor Lichnovsky se estrenó como goleador americanista apenas en su segundo partido, empezando desde ya a ganarse a la afición que antes cuestionaba su llegada. El siguiente fin de semana, América salió vivo de la bombonera gracias nuevamente a Valdés, quien marcaba el primero del partido, pero que tras el tanto de Toluca tuvo que abandonarlo por lesión, encendiendo las alarmas que ya de por habían saltado con la sustitución de Luis Ángel Malagón, también por una molestia. El guardameta consiguió recuperarse, pero las águilas tuvieron que enfrentar el clásico capitalino ante los Pumas sin el internacional chileno. En nueve minutos, el América se había adelantado, pero el VAR les echó para atrás un gol que se negaba a llegar en un coloso al borde de la explosión, y que tuvo que aguantarse por más de una hora, hasta que Cabecita Rodríguez cayó en el área tras un ligero contacto con Julio González, y que finalmente fue señalado a instancias del mismo video arbitraje. El propio Jonathan tomó la pelota y disparó con potencia. Julio rechazó, pero el camiseta número 11 nunca dejó de seguir el trayecto y empujó a unos cuantos centímetros de la raya para decretar el tercer triunfo americanista en los clásicos, despertando una ilusión que ya de por sí parecía encendida. El estadio azteca volvió a abrir sus puertas a mitad de semana para que América confirmara su favoritismo y el liderato, destrozando cuatro goles a cero al Pachuca para que tres días más tarde volvieran a ganar en Mazatlán, otra vez con tantos de Lichnovsky y un recuperado Valdés. La fecha FIFA se atravesó entonces, y como de costumbre, América prestó a gran parte de su plantilla titular, entre los que evidentemente figuraba el 10, quien volvió a caer lesionado en un duelo eliminatorio con Chile y se perdería todas las jornadas restantes del certamen. América volvió a la liga para enfrentar uno de los mejores partidos del torneo, pues en la cancha del Coloso, las Águilas y Santos Laguna regalaron 90 minutos de emociones y de lucha por los tres puntos entre las dos mejores ofensivas del torneo, y que finalmente se decantó a la causa azul crema que demostraba que aún recibiendo varios goles, siempre buscaría el arco rival. La fecha 14 trajo una muy difícil visita al estadio BBVA para enfrentar al sublíder de la competencia, el Monterrey, dirigido por el ex estratega americanista Fernando Ortiz. Las Águilas no iban a quitar el pie del acelerador, y con solo dos minutos de partido abrieron el marcador con una estupenda jugada colectiva que terminó firmando el Cabecita. Aunque unos minutos más tarde Romo empató en offside, el VAR lo notó perfectamente, y solo unos cuantos segundos después, Maxi Mesa se fue expulsado por una terrible entrada sobre Cáceres, sentenciando prácticamente el destino rayado. Pronto, Cabecita volvió a mojar con un estupendo derechazo, y aún con 70 minutos por jugar, prácticamente acabó con el partido. Zendejas marcó el tercero al 33 y sentenció un duelo que prometía bastante y que al final solo tuvo a un equipo sobre la cancha. Con el correr de los minutos, la temperatura se elevaba, y cada vez las patadas subían más de intensidad, hasta que al minuto 60 llegó una espeluznante lesión de Brian Rodríguez, quien sufrió una luxación de rodilla que le hizo perderse el resto del campeonato. América lograba un agridulce triunfo que le permitiría asegurar el liderato si lograba sumar en San Luis Potosí, cosa que finalmente logró con un solitario gol de Henry Martín. Las Águilas cerraron el torneo golando a Xolos con equipo alternativo en Santa Úrsula, e igualando a cero con los Tigres en un partido en el que pudieron romper el récord de puntos en un torneo de 17 jornadas, pero que al final no lograron cristalizar. Aunque el único objetivo del cuadro de Yardini era levantar la 14, los azulcremas hicieron el mejor torneo corto de 17 fechas en su historia y se colocaron en la cima del goleo con 37 goles, dominando también en el rubro de las defensas al solo recibir 14. Con el liderato, América tendría que esperar 18 días para regresar al campo, pues entre la última fecha FIFA del año y la disputa del play-in, los tiempos se retrasaron muchísimo. León fue el rival de los emplumados en cuartos de final, un equipo que salió con vida del Azteca y que querría consumar la sorpresa, misma que parecía comenzar su gestación al minuto del juego de ida, cuando Paul Bellón se levantó en el área y adelantó a los Esmeraldas. Pero los del uniforme morado no se iban a ir en ceros, y en solo 5 minutos igualaron el partido, aunque no sin polémica, pues a pesar de que ninguna toma lo comprobaba, muchos reclamaron un fuera de juego de Henry, quien no tuvo problemas en mandarla a guardar. Luego de varias llegadas de peligro, la fiera se volvió a adelantar en casa con una estupenda definición del diente López, ante una nueva distracción de la defensa americanista, mandándolos al descanso en desventaja. Pero al igual que en la primera mitad, los de Cuapa reaccionaron bien, y se metieron de nuevo a la serie con el doblete de la bomba, quien al 47 aprovechó los rebotes y como buen centro delantero, se encontraba en el lugar ideal. Esa segunda parte trajo muchas menos emociones que la primera, y todo se definiría en el Azteca, donde América solo tendría que conseguir el empate para volar hacia las semifinales. La tensión podía respirarse en el Coloso, donde América no había podido ganar en sus últimos tres duelos de liguilla. Los locales iniciaron bien, pero las más claras del primer tiempo vinieron desde los pies de Viñas, quien a punto estuvo de consumar la ley del ex, pero al final estrelló la pelota en el poste. Unos minutos más tarde, el turno fue de Fidel Ambrís, quien se encontró con un balón botando y lo prendió con potencia, aunque se fue por encima solo por unos centímetros. Los fantasmas de una posible eliminación volvían a aparecer, pero al minuto 56 todos estos se disiparon. Alejandro Sendejas robó un balón a José Iván Rodríguez y Diego Valdés filtró para Henry Martín, quien fue claramente derribado por Adonis Frías, señalando el penal. Quiñones tomó la pelota y con tremenda sangre fría cobró a Lopanenka para vencer a Rodolfo Cota y darle mucha más tranquilidad al cuadro de Coapa, obligando a León a marcar dos para poder avanzar. A partir de allí las águilas tuvieron un mejor desempeño y se encontraron mucho más sueltos, culminando con la Serie al 88 con el gol de Henry, que mandaba a las águilas a semifinales, y a León a pensar en el Mundial de Clubes. El rival de los azul crema sería San Luis, conjunto que había sorprendido al sublíder Monterrey y que ante los capitalinos buscaría dar una de las campanadas más grandes en la historia de las liguillas. No obstante, el América no estaba dispuesto a volver a quedarse en la antesala de la final y saltó al Alfonso Lastras con la idea de sentenciar la Serie desde allí. La fiesta la inició Diego Valdés, que con un potente disparo que fue desviado, venció a Sánchez y abrió el marcador al minuto 4. Salzla Monch quiso responder, pero se encontró con un malagón imperial que encontró su mejor versión en esta liguilla y dio pie a una de las mejores actuaciones del América en el torneo. Al 14, Henry fue el encargado de mandar a guardar el balón tras una bellísima jugada en el que participaron la Bomba, Quiñones y Álvaro Fidalgo, marcando el segundo y consiguiendo ampliar la ventaja. Los visitantes tuvieron más opciones en la primera parte, pero la más clara fue para el local, quien volvió a exigir a un espectacular malagón. En el complemento, los de Yardines salieron a terminar con la serie y el camiseta número 10 así lo confirmó con un estupendo disparo pegado al palo que prácticamente terminaba con las esperanzas potosinas. Al 84, Quiñones amplió la ventaja con su primer tanto de la noche y ya en el agregado, el quinto vino también desde los pies del colombiano mexicano, decretando un 5 goles a 0 que sin duda los ponía ya en la final, aún con el duelo de vuelta por disputarse. En Santa Úrsula, André Yardine hizo muchos cambios para enfrentar el duelo de vuelta y aunque sufrió su segunda derrota de la campaña con un par de tantos de Ángel Saldívar, el cuadro americanista llegaba a la gran final del fútbol mexicano tras cuatro años de espera. Y a pesar de los abucheos de su gente que esperaba volver a ver un equipo arrollador, el sueño de levantar la 14 estaba mucho más vivo que nunca. En el volcán universitario, donde Tigres y Águilas saldrían a darlo todo por conseguir la ventaja en una de las finales más esperadas de los últimos años. Menos de un minuto pasó cuando la polémica ya inundó todas partes, pues Rafa Carioca realizó una fuerte entrada a Diego Valdés, que fue juzgada por el Samir que se estorbó con Córdoba. Pero fue entonces que las Águilas encontraron la clave y comenzaron a dominar, encontrando las opciones más clave. Una última jugada que Valdés falló increíblemente, terminó con la primera mitad, dejando la impresión de que los goles justo en la siguiente jugada, Jesús Angulo cometió un error al patear a Quiñones dentro del área y provocar un penal que el capitán americanista no tuvo reparo en mandar guardar, convirtiéndose así en el tercer máximo goleador de la América en liguillas y marcando ya en todas las que habían encontrado la clave para perforar el arco tigre. Pero entonces el campeón reaccionó, y se fue en busca del empate que al minuto 71 llegó gracias a Ociel Herrera, clava todo en la gran final de ida. Dejando la definición para ver un próximamente tres veces mundialista, abrió sus puertas para una última final antes de su remodelación. Y se vio pletórico con las gradas llenas de americanistas con la ilusión a tope por ver a su equipo levantar por fin la ansiada 14. A pesar de todo eso, Guignac estuvo muy cerca de dinamitar la final apenas a los nueve minutos, cuando prendió un auténtico balazo que pasó a solo unos centímetros del marco americanista, y que estuvo a nada de convertirse en un gol que significaría el bicampeonato. América respet la posición de Nahuel, quien de todas formas tuvo una felina reacción y que no dudó en presumir a la grada americanista. No obstante, su reacción no fue tan espectacular como la de Malagón a un remate a bocajarro del 10 felino, y que el guardameta michoacano mandó a córner de manera espectacular. La tensión en el duelo aumentaba, y las revoluciones estaban a mil por hora, justo cuando al minuto 45 llegó la más clara hasta el momento, pues Henry entró al área, y con gran calidad giró para centrar a la posición de Quiñones, quien remató muy mal, y se perdió una jugada clarísima que ahogaba el grito de gol de más de 80.000 azul cremas en el estadio. Para la segunda parte, Tigres fue un poco más precavido, pues el empate no le pareció un mal negocio tomando en cuenta la gran capacidad de Nahuel en los penales. Pero con 20 minutos por jugar, llegó una jugada que congeló al americanismo. Luego de que Jonathan Dos Santos resbalara, Icarioca impactara con potencia para estrellar el balón en el larguero, y se quedara a solo centímetros de un astecaso. Fidalgo respondió en la siguiente jugada, pero Nahuel tapó correctamente, y con 10 minutos por delante, llegó la jugada que cambió el destino de la gran final. Raimundo Fulgencio, quien tenía pocos minutos en la cancha, protegió un balón ante Quiñones, pero tras la presión del americanista, perdió la cabeza y le tiró un antebrasazo que el silbante Adonai Escobedo juzgó como agresión, echándolo a pesar de que el VAR lo llamó para revisarla. América quiso ganarlo en los 90, pero Nahuel una vez más lo evitó, y todo se tuvo que definir en los tiempos extras. La final no había cumplido con la expectativa generada en cuanto a calidad, pero sí con la gran tensión que se anticipaba, y tras el silbatazo que dio paso a los tiempos extras, la emoción contenida se desató. Fidalgo tras un centro que nadie pudo rematar o rechazar, llegando hasta la posición de Quiñones, quien como en todo el partido volvió a intentarlo. Nahuel rechazó, pero el ex rojinegro empujó con la pierna surda al rebote, y por fin hacía explotar a la Azteca con un grito que debió esperar mucho, pero mucho tiempo. Mientras el tanto se revisaba, Nahuel Guzmán reclamó airadamente, y se llevó una tarjeta amarilla que cinco minutos después le costaría la expulsión, pues el arquero tuvo que frenar al desbocado Quiñones que ya se escapaba para marcar el segundo, y al igual que nueve años atrás en la final de la apertura 2014, se marchó expulsado ante sus infundados reclamos y un enojo que él mismo provocó. La afición azul crema ya sentía a la 14 en las manos, y Richard Sánchez la acercó un poquito más con un golazo al minuto 103 del partido. El coloso era ya un hervidero que aguardaba solo el silbatazo final, pero cuando las águilas atacan, siempre es para buscar más. Y Cabecita Rodríguez hizo temblar al estadio cuando llegó el gol que sentenciaba el marcador final de 3 goles a 0. 4 a 1 global. Los números que formaban la estrella número 14 en la época profesional. Esa que se tardó muchos años en llegar y que cada 6 meses parecía cercana, pero que aguardó el momento indicado para hacer explotar a millones de americanistas en cada rincón del país. Tuvieron que esperar por 5 años, pero finalmente las águilas volvieron al sitio que cada 6 meses buscan alcanzar, y que su exigente afición y su rica historia le exigen, y que hoy les hace gritar con mucha emoción, que por 18ª ocasión en la historia y 14ª en la época profesional, el América es el campeón del fútbol mexicano. Si este video te gustó, te pido que nos regales un like, y te suscribas a este canal si aún no lo has hecho, pues nos ayudas a seguir creciendo y trayéndote los mejores videos de la historia de nuestro balompié, y tendremos muchas más historias que contar, de las que se encuentran guardadas en el baúl del fútbol mexicano. ¡Gracias!